Hay algo, ahora que usted inicia, que quisiera decirlo, especialmente cuando tenemos mayoría en esta Comisión de la Región de los Ríos, que quiere decir que vamos a trajar para todo Chile, pero claramente hay un tema que es de interés nuestro y por lo tanto me atrevería a solicitar que lo pudiésemos hacer por acuerdo a la Comisión. Hay dos situaciones en la Región de los Ríos, presidente, que quisiera que se le hiciera saber a la Ministra de Obras Públicas. La primera es una paralización de obras que está generando, no solamente de ahora, en un momento de crisis en el sector de Mantilhue, la interrupción del tráfico entre Mantilhue, Región de los Ríos, y entre Lagos, Región de los Lagos, producto del abandono de obras por parte de una empresa de Tricam, con un contrato de más de dos mil millones de pesos. Eso está paralizado, los vecinos hoy día están tomándose el camino, pues ya no aguantan más, todavía en el año pasado quisiera que se lo oficiara a la Ministra. Y tengo un documento que lo voy a dejar acá para que sirva de base de lo que si la Comisión tenía bien pudiéramos hacerlo. Y lo otro, presidente, son los sucesivos accidentes que ocurren, no solamente en el camino entre Valdivia y Vallaco, sino que particularmente en un estrangulamiento de un camino, producto de un puente anacrónico, que es prácticamente hoy día de una sola vía, porque entran dos vehículos pequeños, uno por un sentido, otro por otro, pero cuando viene un bus o un camión no entra nadie más. Y nadie esperaría que en una ruta de acceso principal, que fue la ruta cinco en su tiempo, el camino saliendo de una curva se estrangule. Han habido múltiples accidentes allí, ocurren a cada rato. Y por lo tanto, todas estas solicitudes que hemos hecho, la queremos reiterar para que el Ministerio de Obras Públicas tome carta en el asunto en lo que se refiere al Puente Santo Domingo, presidente. Gracias.